La policía actúa de una forma arbitraria, aplicando una detención a dos dirigentes de la Junta Directiva, el caso de mi persona y el compañero Julio Camió, y otros compañeros que estábamos alrededor de los predios donde se está dando la protesta, como inicialmente lo habíamos hecho, estábamos en espera de que se retomaran nuevamente las protestas a raíz de los acontecimientos que se estaban dando, e inclusive fuimos arrestados, de una forma arbitraria, que la policía llegó de una vez sin mediar palabras y nos arrestó, y posteriormente nos conducieron a una subestación policial, obviamente en ese trayecto con agresión verbal, como siempre lo hacen, y cuando llegamos allá nos despojaron de todas nuestras pertenencias, inclusive queriendo abusar de uno, inclusive que le decían que uno tenía que despojarse de todo, inclusive la ropa, lo que no se lo permitimos, y posteriormente nos trasladan a la corregiduría, y es importante denunciar que un corregidor totalmente arbitrario, un corregidor que no respeta ninguna garantía constitucional de ningún panameño, imponiéndose una multa de 80 dólares, inclusive planteaba de 100 dólares, algo totalmente aberrante, y que pues no podemos pasar por desapercibidos, y tenemos que denunciarlo. Y bueno, estamos pues en libertad, ya que no tienen de qué acusarnos, nosotros simplemente lo que hacemos es, nuestras protestas siempre son pacíficas, pero aquí el que las convierte en violentas es la Policía Nacional, que permanentemente está reprimiendo a los trabajadores, y fue evidente la manifestación de hoy, que nadie podrá ocultarla, inclusive los medios de comunicación, porque desde que iniciamos nuestra manifestación venían tomando algunas tomas desde el aire y vía terrestre en vivo. Entonces, pues, aprovechamos para denunciar esta situación, ¿no? Y la vetrariedad, no tengo la información clara, pero tengo entendido que alguna gente que no eran obreros ahí, a nosotros nos aplicaron 80 dólares de multa, y a eso el corregidor lo dejó salir libre. Entonces, también es importante denunciar eso, porque aquí, si se va a aplicar la ley, que se aplique pareja y no solo para los dirigentes del Sunti. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación.